Hola, Hermin, ¿cómo estás? Muy bien, Yamil. Cuéntanos un poco acerca de vos, por favor. Bueno, yo soy desarrollador de software. Ante todo desarrollador de software, pese a que ahora no lo practico tanto. Llevo más o menos 10 años en esta profesión y me encanta desarrollar software. Actualmente trabajo en CLEAR, donde me desempeño como coach y trainer en agilidad y en artesanía de software, en desarrollo de software con calidad. Sí, bastante bien. Entonces, bueno, visto que nuestro tema es acerca de agilismo, en desarrollo de software, cuéntanos un poco qué representa para un desarrollador el agilismo. Bueno, yo te puedo contar mi experiencia, ¿no? Sí, cuéntanos. Las personas que yo viví en su momento cuando descubrí la agilidad, para mí representó un cambio total de paradigma. Y me fascinó tanto el hecho de poder pensar. Muchas de las personas que yo conocía se centraban en... Es que, qué pereza desarrollar software porque me toca trabajar hasta tarde, porque me toca trabajar los fines de semana, porque es un trabajo muy mal pago, porque es que me comparaban todo el tiempo con pegaladrillos, por ejemplo. Viste que esta es una profesión donde... Mal que bien nació, a raíz de lo que era la construcción de edificios y la ingeniería industrial. Y fue inevitable comparar a los desarrolladores de software con los obreros que pegaban ladrillos y montaban paredes. Entonces, desacreditaba mucho la labor y la profesión. Cuando esto no es pegar ladrillos, esto es trabajo creativo. Entonces, fue como abrir la mente y darme cuenta de la importancia real que tiene el desarrollador de software. No me cae en la cabeza pensar que existen desarrolladores de software que están viviendo tan mal tanto tiempo. Dándose tan mala vida, trasluchando todos los días, diciendo ese trabajo es pésimo. O sea, para vos... Tener que esforzarse tanto los fines de semana porque no hay vida detrás de eso. Para vos, ellos no encuentran como el verdadero valor que tiene la programación, el desarrollo de software. Claro, hay demasiadas barreras de entrada para el desarrollo de software. Me gusta y quisiera dedicar toda mi vida a esto. Es como que la mayoría busca, es quiero desarrollar software, es muy bonito. Pero para poder tener vida, tengo que hacer otra cosa. Ya sea desarrollar, ser iniciar proyectos, o ser arquitecto de software, o cualquier otra cosa que no tenga que ver con construirlo. Claro, entonces, de cierto modo ahí empezaría el mito de que si quieres ganar dinero, el tipo de programación... O sea, no aspires a ser un desarrollador, sino... Exacto, no te quedes siendo desarrollador. Eso está cambiando bastante ahora en la industria. Entiendo, Yamil. Cuéntanos una cosa. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta transición? Bueno, a mí me fue muy difícil el hecho de empezar a tratar con las personas de la agilidad. Habla mucho de estos trabajos de equipo, esto es totalmente colaborativo. Y no era fácil tratar de llegar a acuerdos con los demás miembros del equipo. Es decir, como simplemente en un ambiente tradicional, digo, yo hago esto y ustedes verán cómo se solucionan. Ah, venga que tenemos que sentarnos todos juntos y ponernos de acuerdo. Ah. Sí. Y en este es un ambiente donde generalmente no somos muy tímidos o tenemos un ego muy grande. Hay muchas barreras de comunicación entre las personas. Eso creo que es uno de los principales desafíos. Y a la vez lo más bonito de todo eso fue que cuando logramos dar ese paso, hubo una explosión de creatividad y de producción increíble en el equipo en el que estábamos. Y generé muy buenas relaciones con mucha gente. O sea, aparte de eso me puedo hablar con gente con la que trabajé antes. Somos muy amigos, salimos y decía, hey, construir software no está tanto del lado de hablar con las máquinas. sino estar tan bien mucho del lado de entender a más personas y hablar más con ellas y conocerlas. Eso me ha encantado. En esto de hablar más con las personas y del desarrollo de software no es decirle a una máquina lo que tiene que hacer. Sino entender a las personas. ¿Vos lo traducirías un poco como entender a tu cliente? Al cliente y además a las personas con las que yo trabajo. Claro. Hay una frase muy famosa que me gusta mucho y te dicen como, mira, cualquier estúpido es capaz de escribir software que una máquina entienda. Pero no cualquier buen desarrollador de software es capaz de escribir código que otra persona pueda llegar a entender. Ahí es donde está el truco, ¿sí? Es poder revelar mi intención en lo que yo estoy escribiendo para que mis compañeros también me entiendan. Eso me ha parecido un cambio tremendo. Claro, bastante fuerte, sí. De pasar de estar en la computadora, en la pantalla, ya saber que hay más personas a tu alrededor, sí. Claro. Eso debe ser un cambio grande. Siguiendo en esa misma línea, sería muy bueno que nos comentaras un poco cómo, qué elementos o qué nuevos elementos aporta el Scrum a un desarrollo de proyectos. Bien. Scrum en sí mismo, a construir software, o a desarrollar un proyecto de software, te ayuda a tener mucha disciplina. Sí. Ajá. Más allá de todas las barreras que puedas llegar a generar a un equipo de desarrollo que ya está acostumbrado, te ayuda a ganar disciplina. Y te ayuda a comunicarte con otras personas y a ver cómo hace su trabajo otras personas y aprender de ellos. Eso para mí es lo más valioso. Claro, porque ahí creo que empieza, empieza como a derrumbarse esa barrera del ego, ¿no? Creo que yo soy el mejor desarrollador, pero porque yo trabajo en este espacio, en esta pantalla y no comparto con los demás. Y sí, y también es complicadísimo, porque, bueno, otra de las cosas que empiezas a aprender es que tienes que tener mucho coraje, porque es que exponer tu trabajo a tu equipo no es fácil. Es como que tengo a cinco personas que van a criticar todo lo que yo hice, que van a decir, ¿por qué hizo eso así? ¿por qué hizo esto de esa manera? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y la fuerza no para llegar a sentir frente a lo que le están diciendo o diciéndote, hey, mira, eso que está allá está buenísimo y además puedes hacer esto otro, que también te puede dar una mejor misión y te puede dar X, Y, etc. Ese, oiga, qué chévere, nunca se me hubiera ocurrido hacer eso. Sí. Sí. Esa es la magia que para mí está en la, en aprender a ser mejor desarrollador de software junto con el equipo con el que estoy trabajando. Y creo que ese es el desafío más grande que se afronta actualmente, ¿no? Sí, el desafío más grande de un equipo ágil que tiene que ver con el desarrollo de support. Para mí eso es. Cuéntame un poco, visto esto, ¿cómo era tú antes de empezar con esto del agilismo? ¿Tipo tu rutina de trabajo? Sí, básicamente era yo abrir mi computador y quizás hablar con un amigo más por chat. Pero la gente era la que estaba alrededor mío nunca. Sin embargo, desde el principio sí tuve un equipo de trabajo muy bueno. Donde inclusive llegamos a desarrollar software fines de semana y demás. Solo por pasión. Hacíamos videojuegos en esa época. Y entonces teníamos muy buena comunicación entre nosotros. En un ambiente ya más laboral era muy diferente. Claro, el contexto, sí. El contexto y las relaciones que uno tiene con las personas con las que trabaja son fundamentales. Claro, sí. Yo he escuchado también un poco acerca de, bueno, desarrollo de software y esto. Pero hay como una, no sé si la palabra es adecuada, corriente o una idea nueva acerca del desarrollo de software. Que sería no ser un simple desarrollador, sino ya se contempla la idea de un artesano. Tú nos podrías comentar un poco acerca de qué es un artesano de software y como qué enseñanzas podrías. Yo, como lo veo, es una evolución, un paso más en el crecimiento, en la transformación de esta profesión. Por lo que te comentaba al inicio, ¿no? Al inicio éramos pegar, pegaraderillos y levantar paredes. Y empezamos a hablar que no era así, que podíamos durar dos horas tratando de resolver un problema o dos días. Y en cinco minutos se nos ocurre la solución y ya está, y todo funciona. Y yo decía, venga, pero esto no es muy fácil de medir. O sea, yo no puedo decir ni dos horas ni dos días. Es como que cuando llegó el momento de inspiración y tengo la fortuna de que conozco varios artistas. A mí me pasa lo mismo, ¿sí? Venga, este oficio es más creativo, este oficio es más de conexión y de creación de conocimiento. Que simplemente llegar a ser un proceso uno tras otro repetitivo o producir en líneas y a escala, ¿no? Entonces, mucha gente en la institución empezó a notar ese tipo de cosas después de tantas inconformidades. Y generar un movimiento, ¿qué sé yo? Sí, movimiento. Llamaba a la artesanía eso, diciendo, venga, esto no es un proceso repetitivo. Está muy mal llamado eso como una ingeniería que puede llegar a hacer esto una y otra y otra y otra vez produciendo el malo. Sino que cada pieza de eso, porque tú construyes barco en un nivel de detalle y con tu firma siempre. Y cada pieza que construyes día tras día es totalmente diferente a la anterior. Que te acumulas un conocimiento y le pones mucho más empeño y dedicación. Entonces, va un poco de eso, de tomar esta profesión de una manera diferente. Claro, o sea, de cierto modo lo comparo, obviamente, con el artesano habitual, que a raíz de su experiencia y la sabiduría que adquiere haciendo el producto, así sea, digámoslo así, una vasija. No va a ser la misma vasija porque cada vez que la haga va a ser diferente. Claro. Va a tener un toque diferente de trabajo, de tiempo. Un nivel de detalle más un experimento que es Emil Martesano. Y dijo, oye, ¿qué tal si hago esto de esta otra manera? Eso mismo nos pasa a nosotros desarrollando software. He hecho el código muy parecido 50 veces. Bueno, voy a ver qué pasa en las 50. Mira, ¿qué tal si hago esto agregando este cambio? Ah, puede verse mejor, puede entenderse mejor. Puede ser más rápido, puede que no. Sí, pero ese detalle es lo rico de este trabajo. Es poder crear cosas todo el tiempo. Claro. Y es algo que quizás muchos programadores no tienen presente, ¿no? Quizás para ellos es más como, bueno, tengo que hacer un código. Claro. Hago el código y ya. Siempre hemos salido formados a, eres ingeniero, ¿sí? Ajá. Construir software es fácil. Construir software sigue estas tres recetas y se acabó. Sigue este patrón y se acabó. Se acabó. Sí. Si tú aplicas el patrón y usas esta tecnología, vas a tener proyecto perfecto. No, no. Las cosas no son así. El mundo real es diferente. Exacto. Diferente. Sí. Entonces, siendo así en base a tu experiencia, digámoslo así, en parte ya como un artesano que eres, ¿cuáles serían los pasos? ¿O cuál sería el paso que debería dar un programador, desarrollador de software a empezar a entender esto del artesano de software, de esta agilidad? Claro. O sea, yo creo que no hay una receta en sí misma. Para mí sí deberíamos tener ciertos elementos claros, más allá de la receta. Ajá. Digo, si tú tienes estos elementos, los combinas como quieres y seguro algo bueno vas a encontrar. Sí. ¿Qué pasaba acá cuando yo salí de la universidad? Yo era malísimo desarrollando software. Cuando empecé a estudiar ingeniería de sistemas, malísimo. Repetí varias veces las primeras materias de programación y me frustraba mucho. Y cuando le cogí el gusto, me lo dije, no, 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 esto es fácil. Sí. Esto, ya ahora entiendo tantas cosas. Como que se hizo un clic en mí, me decía, qué rico sentarme a crear de nuevo. Y había una pasión. Me ponían a hacer trabajos que todo el mundo decía, uy, que vaya, no quiero, es demasiado tiempo. Ajá. Y para mí era, uy, qué chévere, tengo un reto nuevo. Exacto. Sí. Y empiezo a jugar un tema de una pasión y qué rico me estoy disfrutando lo que yo estoy haciendo. Para mí un buen artesano de software o una persona desarrolladora de software que quiere empezar a aprender más, debe tener eso. Debe tener pasión. Y además de tener pasión, también debería tener coraje. Sí. Pero no es fácil, como lo hablábamos ahorita, no es fácil exponerte. Sí. Algo que me pasó mucho, amigo, antes de la universidad es, bueno, la universidad pasó, hice las cosas como pude, pero nunca supe si estaban bien o malas. Sí. No sabía si era la forma correcta. Y yo decía, bueno, yo quiero llegar a trabajar en una empresa donde va a conocer a los genios de la programación. Claro. Que llevan años haciendo esto y de seguro yo sí me van a poder decir si lo que yo hago es bueno o malo y es de la forma correcta. Te van a decir el código perfecto. Esto tiene que ser así y funciona así. Sí. Lo que pasó fue que no me vengo a traer esas personas. Ah, bueno. Yo siempre salía y leía el código, la gente en la de trabajo y me decía, pero ¿cómo es posible que hagan esas cosas? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no se preocupan por lo que escriben? Otro de los elementos es un buen desarrollador de software, un buen artesano de software. Escribe el código como si le importara lo que está escribiendo. ¿Sí? No porque me están pagando, no porque es lo único que conseguí, sino porque me gusta y me importa lo que escribo. Y duré mucho tiempo en ese invenil de no sé si lo que hago está bien o mal. De hecho, lo que hago ahora no sé si está bien o mal. Sé que lo hago lo mejor que puedo y he aprendido un montón. Y en esa búsqueda, lo que sí hice fue empezar a rodearme de gente que sabía mucho. Ajá. Fuera de la industria, creando comunidades. Ajá. Entonces, hace unos cinco o seis años, a partir de eso fue que apareció Ágiles Colombia con un grupo de personas entusiastas. Entonces, nos juntamos y dijimos bueno, vamos a compartir conocimientos entre nosotros que queremos y tenemos la pasión por hacerlo. Y apareció Ágiles Colombia. Entonces, ahí empecé a conocer mucha gente que sabía mucho acerca de cómo escribir buen software. Empecé a conocer libros, empecé a leer, empecé a encontrar el movimiento de la artesanía. Creo que entonces, para también ser un buen artesano, tienes que rodearte de gente. De gente que sepa, de comunidades. Ni siquiera que sepan. De gente que tenga la pasión para aprender. Para aprender. Que quiera aprender y que le meta la ficha a cambiar. ¿Sí? Para mí fue pasión, gusto por lo que hago y rodearme de las personas con las que podía saber que podía aprender mucho más. Pero también, como dijiste hace un momento, no olvidar el coraje, ¿no? El coraje también para dar el paso. Claro, claro. Es como salir de la zona de confort. ¿Viste? Se reúnen un montón de ñoños los sábados a programar. Yo voy a sacrificar un sábado a programar todos los días, porque más era programar los sábados. Claro. ¿Cuál sería la diferencia si lo hago entre semana, hacerlo un sábado? Claro. Pero fíjate que hay una barrera importante y es... ¿Tú juegas fútbol? Sí. Ah, juego fútbol todos los días. Bueno, juguemos fútbol un sábado. ¡Vamos! ¿Por qué? Bueno, porque hay una pasión, porque hay un gusto. Sí. Porque sabes que con cada partido vas a ser mejor. ¿Sí? Cuando te dicen, no, yo programo todos los días, ¿por qué voy a tener que ir un sábado? ¿Por qué tengo que sacrificar mis noches para hacer esto? Y bueno, ya sabes que ahí faltan cierto tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí. No, está bastante bueno y creo que esto da para seguir charlando, ¿no? Y ondear un poco más acerca de esta figura interesante del artesano de Chopper también. De la pasión que se tiene. Creo que esto, por el momento, es todo. Les agradecemos mucho por ver este video y bueno, Yami, te esperamos tenerte en una próxima. Seguro. Chao a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video